Se viene el Gatorade Maratón de Santiago y no importa qué tipo de runner eres, Gatorade te hidrata a los que entrenan antes de tiempo, a quienes nada los detiene, a esos que a mitad de camino necesitaron una ayuda extra y a los que corren por primera vez. Y tú, ¿qué runner eres? No importa cuál seas, mantente siempre hidratado con Gatorade, científicamente formulado con carbohidratos y electrolitos que te ayudan a recuperar lo que pierdes al sudar antes, durante y después de cualquier entrenamiento. Gatorade, el experto en hidratación en el Gatorade Maratón de Santiago.